Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día maravilloso. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayan mirado muy bien la puerta de entrada. Hoy estamos en el centro comercial de la Part Jue y vamos entrando por la puerta que se llama la lanterna. Sería como la lanterna en español. Bueno, este centro comercial está ubicado en el barrio La Part Jue y desde el 2010 Lyon inició un proyecto urbano destinado a renovar este lugar de Lyon para convertirlo en un referente internacional en materia de innovación urbana. Entonces, siempre que vengas por acá vas a encontrar que están haciendo muchos trabajos en este sector de la Part Jue porque ellos quieren cada día renovar el lugar y de esta manera convertirlo en un referente. Así que este es uno de los lugares más importantes de Lyon donde encontramos este bonito centro comercial en el que estamos en este momento. Espero que les guste muchísimo este video. Espero que lo disfruten mucho así como yo disfruté haciéndolo y espero que puedan perdonar mis errores en algunos momentos con la cámara. Pero bueno, es hecho con mucho gusto para cada uno de ustedes que toma estos minutitos en la semana para ver los videos que con mucho amor hago para ustedes. Yo les voy a ir hablando mientras que ustedes ven las imágenes porque ustedes saben que esta es mi manera de hacer los videos como mientras miran un álbum y les contando algo. Ustedes ya me conocen. Bueno, entonces les decía que este centro comercial de la Part Jue es uno de los centros más importantes de Francia y fue construido en el año 1975 por un arquitecto llamado Regis Celer y se abrió al público el 8 de septiembre del mismo año, es decir, 1975. y el 28 de noviembre del año 2020 se inauguró esta entrada por la que acabamos de pasar llamada La Lanterna y al mismo tiempo pues se abrieron algunas otras tiendas, boutiques nuevas. Bueno, estuve leyendo, decía que unas 40, yo no sé con exactitud yo solo les cuento lo que leo, mis queridos amigos. Este centro tiene almacenes, restaurantes, salas de cine, lugares para tomarse fotos bueno, tiene muchísimas cosas, es un lugar muy completo. En este momento estamos mirando juguetes porque realmente ese día veníamos a buscar algunos juguetes para los niños entonces por eso pues van a estar mirando juguetitos por acá y les voy a seguir contando. La Part Jue aparece por primera vez, esta palabra en un acuerdo del año 1203 que realizó la abadía de Santa Irene de León con un señor llamado Jean Blanchard y dice que este señor recibió que recibió el dominio de una tierra más allá del puerto de Rhone. Ustedes ya han visto este río de Rhone en algunos videos, así que la Part Jue queda cerca. Entonces en este documento decía se nombraba ese lugar como a la Part de U esta era la ortografía antigua para decir Part Jue y según lo que estuve leyendo esto podría significar propiedad de Dios o regalo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque explicaban que está cerca del río Rhone y que un hombre piadoso del siglo XII habría considerado esta parte como un lugar fértil al estar cerca a las aguas y que por esta razón le había dado el nombre de regalo del cielo. Así que, bueno, esa es una hipótesis que estuve leyendo no sé si hay otras pero bueno, esto fue lo que encontré me pareció muy bonito así que quise compartirlo con ustedes. También les cuento que cuando iniciaron a crear este centro comercial pues entonces ellos habían previsto construir un lugar de 50.000 metros cuadrados pero lentamente se fue construyendo y resulta que cuando lo abrieron al público este lugar ya tenía 120.000 metros cuadrados. Así que, bueno, finalmente pues se hizo mucho más de lo que se pensaba hacer y se va renovando cada año van colocando nuevas cosas como vemos esta puerta fue abierta recientemente entonces es un lugar en el que realmente están innovando cada día y están haciendo nuevas cosas porque, bueno, así es esta ciudad de León en León siempre que sales encuentras trabajos por todas partes están arreglando esto están arreglando aquello están demoliendo un edificio que, bueno, no sé todo el tiempo es una ciudad que está todo el tiempo en movimiento así que si algún día vienes a Francia pues León es un lugar muy recomendado y este centro comercial también es muy recomendado está rodeado de de grandes torres es un lugar muy bonito y muy agradable como están viendo por aquí estamos mirando los juguetes que tienen que ver con música porque a mis niños les encanta la música así que los dejo mirar un momentico porque enseguida quiero mostrarles algo que me enamoro a primera vista bueno los dejo mirar un poco y ya vuelvo a seguir hablando con ustedes con ustedes y ya y ya la próxima es la próxima y la próxima Espero que sigan ahí todavía mis amigos mirando estos juguetes Espero que no se hayan aburrido con este silencio de mi video Pero bueno, aquí estoy otra vez Pronto vamos a empezar a mirar unos productos de pastelería maravillosos llamados Eclair Todavía no hemos llegado allá pero como el video se va a terminar pronto Pues entonces les voy a empezar a contar desde ya Resulta que saliendo del centro comercial encontré un lugar maravilloso Donde solo venden Eclair, café y té Yo estaba enamorada, me los quería llevar todos para mi casa Pero resulta que estos señores son dos hermanos de Lyon Y estos dos muchachos muy jóvenes por cierto Entonces tuvieron la idea de innovar en esta parte de Eclair Y comenzaron a crear nuevos sabores Aparte del sabor dulce que es como el típico También tiene sabores salados Y empezaron y en este momento ya tienen tres lugares en diferentes partes Dos o tres lugares en diferentes partes de Lyon Donde venden estos Eclair que es lo que estamos mirando en este momento Mis queridos amigos Estaba encantada, me los quería llevar todos, los quería probar todos Las personas muy amables, las personas que nos atendieron Súper lindos, buenos Pero finalmente solo me llevé dos Estos dos Pero tengo que volver Pero mis amigos Si ustedes de pronto no han probado un Eclair O no pueden venir hasta este centro comercial a comprarse uno Quiero recomendarles a este canal Aquí pueden aprender a hacer un maravilloso Eclair Y ustedes pueden innovar en sabores Y yo quiero aprovechar este momento Para darle muchísimas gracias al señor Raúl del Álamo El dueño del canal Si está por acá Porque siempre me está apoyando Así que un abrazo muy grande Bueno mis queridos amigos Hasta aquí llegó mi video Un abrazo para todos Los quiero mucho Que Dios los bendiga Gracias por ver el video